Música Bienvenidos amigos oyentes de Radio Face Ecuador Saludos a tu amigo Jorge Bonillén En este espacio de Face Express Para contarte que el señor Fernando del Rincón Periodista internacional de CNN Le para el carro, le cierra la boca Y más que todo hace una fuerte crítica Hacia el gobierno del señor Lazo Y no solo eso Hacia el señor Zurita Quien informa y responsable También salió a advertir Los documentadores pues a dar nombres Él quiere usar una palestra Que tuvo un espacio de comunicación con él Para dejar claro los nombres De lo que él vincula Simplemente porque si Se le pega la gana Y no teniendo ninguna prueba Ahí le pone un gantate quieto El señor del Rincón Y le dice que tenga cuidado Que eso es muy delicado Y que no lo puede hacer así a la ligera Con todos los comentarios Encontra el Lazo Y todas estas novedades Aquí arrancamos el video Deja tu like Compárate este video Y suscríbete al canal de YouTube Con esto veamos la nota En este momento hay una reunión De los altos mandos De la fiscalía De la policía nacional En Carondelet Porque así lo ha pedido Guillermo Lazo Le pregunto Presidente Guillermo Lazo ¿Va usted a revivir A Fernando Villavicencio? ¿Va usted a revivir Al alcalde de Manta? ¿Va usted a revivir A los coopereros Que han sido asesinados En las calles? Esta reunión es tardía En definitiva es tardía No hay justificación No hay justificación Como ha sido tardía Cualquier autoridad Para asegurar Que no asesinen Ecuatorianos en el país Ha fallado Ha fallado Ha fallado catastróficamente Usted y su gobierno En la seguridad del país Pero lo que ha ocurrido El día de hoy Va a marcar su presidencia Para siempre Y por el resto de sus días Porque lo que ha ocurrido Hoy cambia el destino En la historia del país Ninguna vida vale más que otra Pero la figura De un candidato a la presidencia Siendo asesinado En el medio De un dispositivo De seguridad Cambia La percepción La seguridad La tranquilidad La democracia Lo cambia Lo que esta noche Ocurre en el Ecuador Atrás Tocado A cada uno De los ecuatorianos Porque si esto Le puede ocurrir A un candidato A la presidencia Que le puede ocurrir A cualquier otro Con claridad En la denuncia De Fernando Abril de Dos mil De dos mil veintitrés El asambleísta O ex Asambleísta Revolución Ciudadana Cristian Cristian No mencionemos nombres Porque No mencionemos nombres Porque No tengo la forma De comprobar Esta acusación Y hasta que La justicia No se manifieste Dejemos los nombres Ahí Yo tengo acceso A esa denuncia De Fernando La conozco Perfectamente bien Y estoy en comunicación Con fiscalía Pero por Cuestiones periodísticas Es un tema Sumamente delicado Estamos hablando De un homicidio Como tú lo dices Y meter nombres Aquí Me parece Desde mi perspectiva Periodística Muy arriesgado Entiendo lo que me dices Y además Cristian Con todo respeto Me tengo que ir Ya se me fue el tiempo Si hay alguna cosa Que aplaudir Pesa todas las circunstancias Que el señor Rincón Aunque representa La derecha Más irrestrísica De Latinoamérica Cuando tiene que hacer Las puntualizaciones Las hace Y esa es la diferencia De la prensa nacional Con la prensa local Porque la prensa local Que tenemos Que es también De la derecha La prensa grande La prensa pautada A ella no les importa Destrozar la vida De los ecuatorianos Con tal De tener a los dueños A los hijos De los dueños En los grandes espacios En la diplomacia extranjera Sin embargo Vemos la diferencia Cuando un periodista Preparado Hace la situación Y analiza el tipo de casos Dejando en su sitio Tanto al lazo Como al señor Zurita Y cuando hay que darle razón Se lo da Pero cuando no También se le deja claro Deja tu like Comparte este video Y suscríbete Con esto un despedido Por ahora mis amigos Chau chau